Fue el alcalde de Boca Chica, Radame Castro, explicó que la playa está habilitada para recibir a cientos de vacacionistas que se desplazan en este litoral costero. Estamos preparados para nuevamente romper el récord de que al término de la Semana Santa no haya un solo ahogado, un solo niño perdido y que ciertamente la gente venga a disfrutar estos días de asueto sin el menor temor a tener problemas. El Ejecutivo Municipal detalló que para la protección de los bañistas cuentan con una custodia del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística Sestur de efectivos de la Policía Municipal, la Policía Nacional, la Armada Dominicana, la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos de la zona. Dijo que está prohibido el acceso de vehículos y motores en la playa, añadió la alcaldía que tendrá un personal calificado para el cuidado y la seguridad de los menores de edad. Aumentaron casi en un 200% la cantidad de miembros para operar en Boca Chica porque ciertamente es el citro neurálgico de la Semana Santa de la República Dominicana y especialmente el Gran Santo Domingo que son 3 millones. Ciertamente estamos preparados para la recepción y el atendimiento, pero poniendo en primer orden el asunto de la seguridad de los usuarios. Recordó que prohibieron la entrada de vehículos y motocicletas al área de la playa. Caterin Fermín les informó. ¡Gracias! ¡Gracias!